Siempre la postura nuestra ha estado que nunca fuimos en contra de la fuente de trabajo, jamás lo vamos a hacer, pero sí estamos y somos conscientes que esta empresa, que está prácticamente hace 50 años en la ciudad de Oleguay, ha ido creciendo a pasos agigantados, sin controles algunos, y bueno, ha generado en la población más cercana, bueno, un daño que puede llegar a ser irreversible. Ahí es donde está el tema del trabajo colectivo con el Estado. Acá nunca se ha hecho un trabajo de un relevamiento sanitario. Nosotros tenemos un alto índice de cáncer en toda la población, Oleguay es altísimo, las fuentes no se saben. Lo que nosotros sabemos y somos reales, conscientes, es que los olores que emana la empresa del frigorífico Avesoichú son a diario los 365 días a diario. ¿Por qué? Porque tiene una planta de subproducto, donde procesan todos los derivados del ave, sumado al molino cerealero que, bueno, debe ser uno de los únicos molinos que está a la vera de la ruta en una ciudad. El gran perjudicado también acá en Oleguay, gracias al maltrato que se hace en las piletas, porque las piletas hoy son piletas, diríamos que en lenguaje, perimidas, porque esas piletas fueron fabricadas, hechas para la faena de 6.000 animales. Hoy en día, soy Chu, faena 200.000. Entonces, esas piletas no pueden tratar esos residuos y son mandados al río maltratados. Nos mandaron videos donde vemos el agua totalmente verde y donde vemos también las tortugas blancas por el cloro. En el fondo, a la salida, tenemos las tortugas blancas. Oleguay no tiene más su río, porque está altamente contaminado y nadie se anima. Entonces, se han poblado de piletas.